Las jóvenes latinoamericanas se enfrentan retos culturales y socioeconómicos para luchar contra el estigma de que las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés, no son para mujeres, afirmó Rebeca Vargas, directora y presidenta de la US México Leaders Networks. Me parece que en México todavía las jóvenes, mujeres, sobre todo en las zonas rurales que son en donde nosotros estamos presentes con nuestro programa, enfrentan retos adicionales a los que ya enfrentan las mujeres a nivel internacional. Me parece que a nivel internacional todavía es muy poco el porcentaje de mujeres profesionistas que se desempeñan en áreas de STEM. A nivel mundial solo el 30% de las investigadoras son mujeres, todavía se requieren muchas más, mujeres que provean a la industria, a las áreas de STEM con diversidad de talento. El 50% de las estudiantes de nuestro programa son de zonas rurales de México y a veces en sus comunidades se enfrentan estereotipos cuando se les dice que las áreas de STEM no son para mujeres o cuando se les dice que tienen que dejar la escuela para casarse o tienen hijos a temprana edad. Más que nada son esos los retos que enfrentan, no tienen en su entorno familiar a veces ejemplos a seguir. Rebeca, que fuera una de las primeras mexicanas en ocupar un puesto de alto nivel como la dirección de Citigroup, impulsó un programa para desarrollar mujeres líderes en México y Estados Unidos. En México, en adición a los retos que existen en todo el mundo, existe el tema cultural, en donde todavía a veces hay la idea de que las mujeres no están hechas para estas áreas o que las mujeres tienen que dejar de estudiar a temprana edad. Explicó que en México, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de dirección en estas áreas únicamente es del 9 y ante esa cifra se requiere que más mujeres provean al área con diversidad de talento, refirió. El 99.8% de las estudiantes que participan en Mujeres Líderes en STEM entran a estudiar a la universidad, que es uno de los grandes propósitos del programa. El 98.9% de ellas entran a la universidad a estudiar una carrera en STEM y el programa tiene una tasa de deserción de casi el 5%, que es sumamente bajo para un programa de este tipo. Nunca se den por vencidas, que nunca vean el techo, que el techo se puede seguir rompiendo, que siempre deben de tener muchos sueños, muchas aspiraciones.